Ok, quedamos en donde. Dice, seguimos con las alajot de Hanukkah. Dice, todo el tiempo que existe la mitzvah de encender la Hanukkiyá, quiere decir, la media hora, durante todo el tiempo que encendimos la Hanukkiyá, durante esa media hora, está prohibido disfrutar de la luz de la Hanukkiyá, quiere decir, utilizar la Hanukkiyá para una labor de iluminación. Por lo tanto, acostumbramos a dejar el shamash, la palabra shamash viene en la palabra utility. ¿Para qué? Porque si se va la luz o necesitamos utilizar cualquier cosa de luz, no utilicemos las velas, sino el shamash. O se apagó una y queremos volverla a encender, aunque no es necesario, tomamos la juguera, necesitamos fuego, tomamos del shamash y no tomamos de ninguna de las velas. Este shamash debería colocar por encima de las velas o al lado, o a otro lado diferente de la vela, pero que sea reconocible que no está en la cuenta de las velas reglamentarias. ¿Ok? Ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Ok? Se encienden las velas en la sinagoga, no porque no cumplimos la mitzvah en la sinagoga, pero solamente se enciende la sinagoga por pirsumen y sa, que el arameo quiere decir para dar a conocer el milagro. Y se dice las bendiciones. ¿Y qué parte de la sinagoga se pone? En la pared sur, porque en el sur es donde estaba la menorá, en el templo. Y se enciende entre Minjá y Marí, para que las personas que estén ahí, en la casa la encendemos después de Marí, donde llamamos la casa. Pero, mientras estamos en la sinagoga, entre Minjá y Marí, porque si no, Marí la gente se va y la deja ahí. Por lo menos que disfrutemos en Marí, recordemos, y después la apagamos si quieren, la apagan y se van para su casa. Ahora, la obligación, ninguno se exime de la obligación de encender la Januquiyá, con el encendido en la sinagoga. Y necesita hacerlo en su casa. Ahora, una persona, que no sepamos de eso, que está en los siete días de duelo, no encenderá en la primera noche en la sinagoga, porque la gente está contenta, la gente está con la fiestecita, con las cositas, sino porque va a tener que decir Sheheyano, la bendición de Sheheyano. Entonces, no escuchará la bendición de Sheheyano, porque él está de duelo. En público, no puede decir Sheheyano, privado de su casa. O lo dice a un familiar de él, a su esposa, o su esposo, o su hijo, o su hija, que no está de duelo. Y él le dice amén, pero no puede decir una bendición de Sheheyano, el que está en los siete días, en público. En su casa, puede decir Sheheyano. Dice, las mujeres están obligadas a encender la vela de Hanukkah. ¿Por qué? Porque gracias a ellas hizo el milagro, igual que en Purim. Y puede encender la mujer y puede eximir de la obligación a toda su casa. Quiere decir, ella puede encender por su esposo, y no hay problema. Puede encender por sus hijos, por todo, no hay ningún problema. Ella, al encenderla, completamente. Un menor de edad, así que llegó a la edad de educación, a las nueve años, que más o menos comprende, seis, nueve, once años, también está obligado, porque así se va acostumbrado. ¿Qué hace un ciego? Que no puede ver. Si puede participar dando una moneda o algo, contribuyendo con los gastos, es mejor. Y si el ciego tiene una esposa que no es ciego, o un familiar que no es ciego, ¿la esposa enciende o el familiar? Ahora, él vive solo este ciego. Puede encender en su casa, llamando a otra persona que le ayude, y que le enciende las Hanukkah, y así compre la mitzvah. Porque no necesita ver, la mitzvah es encender. La mitzvah no es disfrutar de la luz. O sea, como la mitzvah no es disfrutar de la luz, sino el leatlik, encender. O sea, también, igual como la Torah. ¿Por qué? Bueno, no es el momento este de alajot, al principio básico, pero todas las leyes, todas partes donde aparezca encender Hanukkah y velas, si sustituimos esa palabra con estudio de Torah es lo mismo, en el texto. ¿Por qué? Porque la vela y la luz representan la Torah que la luz del primer día. Entonces, igual que un ciego sube a la Torah y bendice sobre la Torah, aunque él no la puede leer, o él la puede escuchar, también es, ¿ok? El ciego es lo que no puede ser testigo. El ciego puede ser hasta rabino, no hay ningún problema, puede ser todo. Lo que pasa es que, lo armado hoy que hay braille, etc. Y la víspera de Shabbat, llegó la víspera de Shabbat, ¿verdad? Que nosotros encendemos las velas de Shabbat. Después que encendemos las velas de Shabbat, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no, ya hay Shabbat, ya no se puede encender más nada. Entonces, prendemos en ese momento primero las velas de Hanukkah. ¿Ok? Las velas de Hanukkah. Y después las velas de Shabbat. Pero hay una condición que puede ser del tiempo después de Plak Aminjá. Plak Aminjá, su tiempo que hoy está más o menos a 4.45 de la tarde, algo así. Tiene que ser, Plak Aminjá es más o menos el medio entre el mediodía y el anochecer. Es como una hora y veinte más que el anochecer. Más retrasando el anochecer. ¿Ok? Aparece en los... Si buscan en la internet, ahí en el teléfono, buscan los horarios de Caracas, de encendido, de... Te va a aparecer ahí Plak Aminjá. Plak es como división de Aminjá. Ok. Ahora. Y primero se dice Aminjá. La costumbre es que primero se va a la sinagoga, se regresa a Aminjá. Y después se pone... ¿Por qué? Porque en el templo, primero se desaba Aminjá y después se desvía la menorá. Como hacemos todos los días. Todos los días decimos primero Aminjá. Y después se desvía la menorá. Por eso en la sinagoga se dice Aminjá. Se desvía la menorá y después viene Arbit, Marín. ¿Ok? En la casa no. Porque en la casa no se desvía la menorá. Eso lo hacemos en la noche. Entonces, en Shabbat, como es complicado, primero se hace Aminjá. Es la obligación. Después se enciende como se enciende el templo, la menorá. Después entraban en Shabbat. Ahora. Pero, justamente, la ley dice lo siguiente. Si vas a rezar solo en tu casa y no hay un minial antes, mejor enciende la menorá en tu casa. Antes de salir de tu casa. Después las velas de Shabbat y después no importa. Pero si tienes un minial que va a decir, vamos a decir, vamos a decir hoy a la una. Como hace en Yom Kippur. Entonces mejor así. Si no, no. Si no, es mejor rezar con público. Que rezar solo y perder la mano. ¿Entiendes? Más el mérito rezar con público. En la salida del Shabbat. Me falta como 10 páginas. En la salida del Shabbat. En la salida del Shabbat. Se hace el Abdalá. Y después se enciende la Januquilla. Pero eso es en la casa. En la sinagoga es lo contrario. Primero se enciende la Januquilla y después la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Abdalá en la sinagoga, nosotros la decimos en el rezo. En el rezo de. El rezo de la amidad. Nosotros vamos a decir. Atajo natal. Y esa es la Abdalá. Ahí vamos a decir entonces. Atajo natal. Que es la Abdalá. Entonces como ya decimos la Abdalá. Que está dentro del rezo. Inmediatamente hacemos la mitzvá de. ¿Por qué? Porque la Abdalá con vela. Y olor en la sinagoga que se hace. No es obligatorio. Se hace para que las personas que no lo van a hacer en su casa. La escuchen. Pues debería ser en la casa. Como el kidush. Entonces como el Abdalá de la sinagoga es ese. El mismo rezo que se hace. Entonces se hace primero eso y después la Abdalá. En la casa como no hay Abdalá de rezo. Sino hay Abdalá primero. Del acto de la Abdalá. Del vino. Con la especia. Con la velita. Con la vela y eso. Entonces se hace primero la Abdalá. Que es lo más frecuente. Se sale el Shabbat y después se enciende la Hanuk. ¿Ok? Una persona que no está en su casa en los días de Hanuk. No era en esta época que la gente se va de vacaciones. Si no está en otro lugar. Y sabe que su esposa la va a encender en su casa. Bueno, está en cuestión de trabajo este señor. Puede ser. Su esposa la va a encender en su casa. Su esposa la extiende por él. Y él si quiere. Puede encender en otra parte. Pero sin bendición. Porque ya su esposa dijo la bendición en la casa. Que esa es la que fija. La de la esposa. ¿Ok? Y si va a una sinagoga. O a un lugar donde la van a encender. Puede participar ahí. Pero también sabe que su esposa. Se puede avanzar en la de su esposa. Está en el avión. Por supuesto. No es si tuvo que ir en el negocio. Tuvo que irse. Etcétera. Ahí está en un avión. En el avión lo va a encender. En un hotel tampoco. Porque a lo mejor la van a dejar encender en la habitación. Entonces. Lo que dice. Va a ser su esposa. Si puede participar en un acto público. Algo. Ya es otra cosa. Pero siempre la que fija es la de su esposa. Igual a la esposa. Si salió de viaje. Y se quedó la esposa. O un hijo. O su papá. O su mamá. Etcétera. Ahora. La shem. El aceite. Que quedó en el candelabro. En la Hanukkiyá. Después de la fiesta de Hanukkah. Y también las mechas. Se puede hacer una. ¿Cómo se dice? Una fogata. Una pequeña. Una pequeñita fogata. Y se pueden quemar ahí. Todo lo que sobró. Todo lo que sobró. Y porque está prohibido. Disfrutar de ellas después. Porque se sobró. Si son las velitas de cera. No importa. Porque ya se fue. No va a disfrutar de la velita de cera. Tiene que disfrutar después. Pero. Algo decía. Gente que le sobró aceite. De las que ya se utilizaron. No el aceite de la botella. Sino de las que ya se quemó. Y de la. Eso. Y de la mecha. Eso. Mejor que lo queme. Y se acostumbra. Mucha gente que lo quema. Con el lulav. Con el jamed. Cuando queman el jamed. Jamés. Meten todo en el mismo paquete. Y listo. Lo guardan para la vípera de pez. Todos los días de Hanukkah. Se dice. La midan. El mona estré. Al anisim. Y si. Y si se le olvida decirlo. ¿Verdad? Pues es bueno. No rezar de memoria. En esos días. Si se olvida decirlo. Y si se recordó. Antes de la próxima bendición que viene. Que es Atop Shimcha. Regresa al anisim. Pero si no se olvidó. Antes de la bendición. Que le sigue inmediatamente al anisim. ¿Qué pasa? No tiene que regresar. Entonces. Y Pircata Mazón. También quiere decir el anisim. Como dije. Todos esos días de Hanukkah. Los ocho días de Hanukkah. Se dice. Alel completo. ¿Verdad? Se dice. El alel completo. Y no se dicen. Súplicas. Ni confesiones. ¿Verdad? Y no. La mnacea. Que hay después de. Antes de. Y no. Siddkatecha. En Shabbat. Que son tres versículos. Por el fallecimiento. De Moshe. Que falleció en Shabbat. Yosef. Que falleció en Shabbat. Y David. Que falleció en Shabbat. No se dice eso. Siddkatecha. Etcétera. Ahora. La lectura de la Torah. Tiene. La que hacemos. En los ocho días. La tomamos. De la Parashah Nassau. El libro de Bamitbar. Parashah Nassau. La cual relata ahí. De la inauguración. Hanukkah Tamizveach. La inauguración. Del altar. Del Mishkan. Del templo portátil. En el desierto. ¿Verdad? Entonces. En cada día van a subir tres personas. Como día corriente. Porque no hay Yotov. Ni eso. Ahora. ¿Qué pasa? En Hanukkah. En Hanukkah. Por empezar el 25 del mes. Va a venir los jodes. ¿Verdad? Te ve. Por ejemplo. Este próximo Shabbat. Este próximo domingo. Son los jodes. En Shabbat. Vamos a sacar tres Torah. Tres de Torah. Tres lecturas. La de la semana. La de Sharmiketz. La de. ¿Cuál es el nombre? La de los jodes. Que es más frecuente. Más frecuente es Shabbat. ¿Verdad? No seremos la de Shabbat. La de la semana. En frecuencia. Después viene los jodes. Que son doce o trece veces al año. Y después viene Hanukkah. Que es una vez al año. Entonces. Este es el nombre. Se remuele primero. La primera parasha. Sobre. La parasha Miquet. De la semana. La segunda va a ser Rosh Hodes. Y la tercera va a ser de. Hanukkah. ¿Ok? Entonces se llama. Coen, Levi, Israel. Como día normal. ¿Ok? Y vamos a leer en esa parasha. Las ofrendas que traían. Los presidentes. De cada tribu. Cuando inauguraron el templo portano. Entonces. El primer día. Está en el. La Shomben Aminadad. La tribu Yehudat. Bajo el primero. Después. ¿Ok? Y vamos siguiendo. Hasta que llegue al día. Octavo. Todavía en doce. Buena cosa. El último día. Se llama. Zot. Hanukkah. El último día. Se llama. Zot. Hanukkah. ¿Por qué? La parasha termina. En Zot. Hanukkah. Pero todavía no había. No existía Hanukkah. Pero la Torá Sanja. Se adelantó. ¿Por qué? Porque había. Hanukkah. Quiere decir. Inauguración. O sea. En ese momento. Se inauguró. O sea. Era la inauguración. Del templo. Entonces. Era la misma parasha. Y el último día. Hanukkah. Se llama. Zot. Hanukkah. Porque se ve. Todo el resto. De todos los. Príncipes. Que donaron. Y. Todo. La explicación. Ok. Y termina la parasha. Un poquito la parasha. Más larga. Que los demás. Día de Hanukkah. Ahora. En los Jodes. Tebet. ¿Verdad? Dijimos. El domingo que viene. Que los Jodes. Tebet. Pero ya no es Shabbat. Sacamos entonces. Fertoram. ¿Qué es cuál? Los Jodes. Y Hanukkah. Quiere decir. Que esos días. De Shabbat. Y los Jodes. Hanukkah. Van a haber Musa. Pero no por Hanukkah. Sino por Shabbat. Y los Jodes. Y por los Jodes. Hanukkah no tiene Musa. ¿Verdad que no? Porque los de la Torah. Como Purim. Como Lakbaomer. ¿Qué es? Ok. En el. Ok. Ahora viene tu Bishpat. Con eso terminamos. Ahora. Hay. También. En. En. Los Shabbat. Hay que ir a lectura de la. En Shabbat. Y la lectura de la. Aftara. Que es la parte de los profetas. Entonces. No se va a leer. No se va a leer la. Aftara. De la. Para. Para. Si no se va a leer. Hay dos. Aftarot. Que están. Reservadas. En el libro de Aftarot. Donde una es. Para. Aftaraz. El primer. Shabbat de Hanukkah. Y a veces. Que sea. Moshkobesh. A pesar de que sea. Shabbat. Es la lejan. Ok. Shabbat. Shabbat. Amor Hoshem. Leolam. Amin. Leolam.